Chau, gracias por estar ahí. Chau, gracias por estar ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chichicago! No lo podés creer, Pinto. El error de Grifo y el gol de Verón para empujar la otra vez este pibe que siempre aparece en el último suspiro para dar una victoria a Chicago como el sábado. Eduardo Verón, Chicago 2, defensores de Belgrano 1 en las primeras finales de Matadero, señores. Así como el defensor buscó más en el primer tiempo, Chicago buscó más en la segunda parte. Parecía fácil, va abajo Grifo, se equivoca. La flota muy buena que pone Serrano por arriba, cabecea Carboni. Se le escapa Grifo, aparece Verón, que es muy rápido, pero que además define muy bien por sobre la cabeza de Grifo. El ex Vélez Sérgio para darle la victoria a Chicago, 2 a 1 frente a un defensor que fue más en el primer tiempo que no sostuvo el ritmo de la segunda parte. Chicago tenía que ganar... ...